Vives en mí, en cada rincón En cada pensamiento y en cada sensación Vives en mí, en todo lo que soy Y en la melancolía de ese loco corazón Vives en mí, hablándome al oído Llenando el vacío de mi habitación Vives en mí, rondando en el silencio Cuidando cada sueño y cada paso que doy Sé que estás conmigo y sé que mis latidos Siguen siempre el ritmo de tu inmenso corazón Sé que estás conmigo y sé que necesito Andar este camino de la mano de tu amor Sigues aquí, en la confusión Conmigo en la tormenta, en la desesperación Sigues aquí, en medio del dolor También en la alegría de ver salir el sol Vives en mí, hablándome al oído Llenando el vacío de mi habitación Vives en mí, rondando en el silencio Cuidando cada sueño y cada paso que doy Sé que estás conmigo y sé que mis latidos Siguen siempre el ritmo de tu inmenso corazón Sé que estás conmigo y sé que necesito Andar este camino de la mano de tu amor Sé que estás conmigo y sé que estás conmigo y sé que mis latidos Siguen siempre el ritmo de tu inmenso corazón Sé que estás conmigo y sé que necesito Andar este camino de la mano de tu amor Nara, 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 nara Gracias por ver el video.